...como el agua que se escurre... ...Miguel Vargas Jiménez, nació en 1940 en Utrera... ...conocido con el nombre artístico de Bambino... ...llegando la noche apenas sin vida... ...no te basta un momento sin pensar en que... ...hijo de Manuel Vargas Torres, el chamona... ...y de la bailadora Francisca Jiménez Ramírez, la frasquita... ...debutó como artista profesional... ...en la Real Venta de Antequera de Sevilla a los 21 años... ...donde cantaba por rumba las canciones de Renato Carosone... ...Bambino Picolino, canción que dio a Miguel... ...su nombre artístico.